¿Qué es el genocidio de Nuremberg? El de Ruanda y también el genocidio de Yugoslavia, por los cuales se crearon tribunales ad hoc hasta la creación de la Corte Federal Internacional que en 1998 y Venezuela es parte en la firma y en la ratificación de la Corte Federal Internacional persigue los grandes delitos internacionales. Pero recordando hoy, porque acaba hace unos días de morir Gilo Oswell, a quien estuvimos muchas veces acá en Globovisión, también recordamos que vino a Brújula Internacional y nos habló precisamente de la importancia de que nunca más sucedan crímenes como los que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial contra los judíos y otras minorías o los grandes crímenes genocidios en la historia de la humanidad. Aquí nos dijo lo siguiente. Es un agrado tener aquí en el estudio a un venezolano judío, pero conocedor de la causa y además que ha tenido grandes responsabilidades en la comunidad judía venezolana. Invitado hoy, Gilo Oswell, quien además es sobreviviente de los campos de concentración, de los locustos, o sea, habla con toda la autoridad. Estimado Julio César, si usted quiere hablar de la política sobre el Medio Oriente, le agradecería que me haga una otra invitación. Hablaremos de la política. Hoy vengo aquí como venezolano, judío, que me duele, esto es mi patria, y quiero hablar sobre cosas, lo que está pasando en Venezuela. Menos que pueda tener una persona que ama el país, que tiene sus hijos y sus nietos, y que como veíamos allá, los jóvenes judíos no se van a ir. Son venezolanos y quieren vivir, tener sus hijos y sus nietos, vivir todos en paz. Yo creo que es la hora de la reflexión. Y por favor, vamos a poner, vamos a vivir en paz. Mire, créeme lo que yo tengo posibilidades, si yo quisiera vivir en cualquier otra parte del mundo. No, yo no quiero ir a ninguna parte. Esto es mi patria, yo debo todo lo que tengo, y aquí tengo mis hijos, aquí tengo mis nietos, y aquí quiero morir, y hasta tengo la parcela en el cemeterio ya reservado para mí. Y quiero morir en tranquilidad, así como he vivido en tranquilidad. Entonces, por favor, queremos aquí una cooperación de todos los venezolanos y vivir en tranquilidad. Aquí no tenemos problemas ni de árabes, ni de judíos, ni de cristianos, ni aquí hemos vivido todo el tiempo de una manera extraordinaria. Para mí es un ejemplo. Siempre hablo del venezolano que es algo, un ser, es el país más noble que sobre la tierra. Y quiero morir pensando igual. Pronto veremos en un libro La Vida, de Gilo Oswald, que la está escribiendo su hija Trudy. Y es conmovedor, de niño en un campo de concentración, los sufrimientos y sacrificios que cualquier judío venido de cualquier lugar ha vivido, no puede repetirse. Siéntanlo bien ustedes, que si hubiera habido un accidente, un incidente en la mezquita, tendríamos aquí también a los altos representantes musulmanes, porque estamos por la paz y estamos por el diálogo. Así que muchísimas gracias de todo corazón a Gilo Oswald. Yo creo que el mensaje va a llegar, ojalá que el presidente tiene métodos y caminos para llegar a ustedes. Sí, definitivamente. Mientras tanto, vamos a seguir con otras informaciones en el plano internacional, pero de corazón, muchas gracias por haber venido. Es una ocasión muy especial y creo que la comunidad judía está esperando eso, pero sobre todo la comunidad cristiana y la árabe, como usted dice, que viven en paz en nuestro país. Ya regresamos. Esto fue hace algunos años, precisamente hoy también Vladimir Villegas, que lo entrevistó, hace un extraordinario artículo, que lo pueden ver en la página web de Globovisión, recordando a Gilo Oswald, que no solamente es el personaje, es la causa de lo que significa la persecución en esa Primera y Segunda Guerra Mundial, y particularmente el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, que ha sido condenado por la comunidad internacional, precisamente la semana pasada recordábamos la fecha proclamada por Naciones Unidas, el 27 de enero, para que nunca más la humanidad pueda caer en crímenes de odio y sobre todo buscar el diálogo, la negociación y la comprensión. Más adelante tenemos a un internacionalista, Oscar Arnal, para hablar de temas de la semana, sobre todo lo que ha pasado en Ecuador, la situación de las elecciones en Costa Rica, lo que está sucediendo en España, que no hay solución por ahora para el tema de Cataluña, y otros temas internacionales del día. Ya regresamos. ¡Gracias!